patrocinadores que tenemos cada logotipo que usted es un patrocinador y aquí pues cada nombre que vete en las ventanas son amigos y patrocinadores que nos apoyan en el viaje mire cada nombre es un es un radio es que tenemos un programa de radio que se llama radio mojar y usted de aquí del oro no vine a pasear pero mis familiares son del oro bueno eran mis padres ya murieron entonces yo tenía como 25 años que no venía por acá y ahora vinito no también ese recuerdo que hice no me enseñó muchas cosas el del minero y ahí se bajó ahorita y ahí vamos cuando ustedes a que les mostré el licor de chivas de hecho voy a ver un amigo que él vive aquí y me quedé de ver a las 12 allí donde venden la chiva en el gallo de oro y usted viene del DF de donde muy bien muy bien en la colonia educación si me ubico más o menos es el metro tasqueña yo vivo ahí en tlalpan allá para para pedro mártir por allá sí sí kilómetro 20 20 decían sí pues sí viajar dirigí a san pedro san andrés andrés san andrés y qué le parece su regreso después de 25 años aquí en el oro se sorprende pues me inicio hasta llorar porque yo venía aquí con mi mamá hace muchos años entonces son recuerdos ellos son de aquí entonces me me simbró porque venía yo pues yo a mi mamá la paseaba por aquí y íbamos pero pues ya y me gusta venir ahorita yo también voy este yo aquí mañana voy a tlalpocagua me voy para marabatío luego paso a morelia voy a pascuaro janecho y a quiroga y luego le doy para guadalajara yo tengo un hijo y ella visita y unos dos días tres y luego voy hacia colima a manzanillo más bien a manzanillo y luego le quiero llegar a los mochis luego de ahí tomar el tren a chihuahua va a ser todo eso con tu familia con mi esposa y mi hija nada más con mi esposa y mi hija una honda no quieres viajar en esta con y cómo te vas ahí en esa por ejemplo me pare ya me había pasado porque ustedes aquí pernoctan dentro de su casa verdad que si si aquí traemos unas camas mira ese asiento se jala y se hace una cama que esta la improvisamos así no es así originalmente pero yo la adapté esta era como de pasajeros pero la tienes las cosas que por eso me pare si dije no ellos viajan ellos van de un lado a otro si este viaje nos ha traído grandes satisfacciones no fíjate que ya por baja california vi cosas que es otro méxico diferente es no viajar por méxico es lo mejor yo me fui en otra combi hasta argentina así llegué hasta también conozco argentina nos fuimos manejando desde el ángel de la independencia toda la panamericana llega hasta panamá después en un en un contenedor echamos la combi en un barco la bajamos en cartagena colombia de panamá cartagena la bajamos y a seguir todo ecuador perú chile hasta argentina llegamos al fin del mundo se llama buscanos en radio mojarra fin del mundo y ahí regresé a montevideo uruguay la eche en un barco me la trajeron a veracruz y ahí tengo esa combi también yo conozco colombia perú este conozco argentina pero porque me gusta mi fútbol yo voy a las compras américa no voy a decir que eres americanista porque entonces aquí terminamos mal mira miriam este ciudadano es americanista tan machín que se veía y ustedes de quién eran las chivas yo nadie no me gusta ah no yo también pero sabes que no me gusta por ejemplo yo viví en frente al ensayo seca en los girasoles ha ido a usar el nido águila ella vive en santa ursula yo viví yo viví en frente al nido del águila y le voy pero nunca por ejemplo como los estadios argentina colombia perú a venezuela y aún a una copa américa persona ya les he de ser caído se hace una vez y viviendo y viviendo y así es bueno tengo ahí porque como hacen con los jugadores como les infran no ella y esos cuatro de los la verdad tanto que no como fallan y también maletas y son maletas yo te digo una cosa que es eso yo así como me he visto a jugar fútbol a mi edad 60 años juego en cuamanco y a qué te dedicas no yo soy jubilado es que desde que yo trabajé para compañía de la extinto en el año 2000 entonces pues ya si tengo cosas que hacer pero ya lo que son cuando son vacaciones son vacaciones mi hija salió de vacaciones ayer y ayer mismo vámonos y están felices aquí está bien chingona ya tengo reservación en morelia y no me quedaba más días te felicito te voy a dar mi 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 tarjeta para que nos sigas mi teléfono y qué bueno se conoce el mundo si ve nuestros vídeos ve los viajes que he hecho lo que hemos grabado los documentales y vas a ver toda la ruta que hicimos hasta argentina y ahorita vamos a hacer todo méxico todos los pueblos llegas hasta la patagona y hasta ushuaia y yo de argentina nos conozco buenos aires este mendoza san juan mi esposa es muy joven y tengo una hija de 10 años que desde hace 10 años empecé como que otra vida porque yo vivía solo no yo me iba a viajar andaba pero ahora ya con la niña pero también cuando estás de vacaciones me gusta ir te felicito me dio mucho gusto con luis garcía si no se me va a olvidar y ella es mi ex mi ex miriam él trae una esposa joven que edad tiene tu chava tiene 43 tres años yo tengo 66 le llevas 20 ella tiene 32 no yo 46 hasta 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 ruca para mí y yo les digo